¡Suscríbete al canal! 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 que bonito no no vinimos a la Ross oh my god vinimos a la Ross porque tengo que enviar algo que no me quedo no 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 tengo y quería escoger este porque me gustó pero no creo que no voy a ir amigos ya salimos de la Ross vamos a hacer algo ya vamos al Dunkin Donuts ya hace frío pero ice coffee first amigos es el siguiente día fracasando como siempre siempre se me olvidaron amigos yo no sé quién quién me permitió a mí hacer videos pero anyway ayer me acuerdo que les dije que les iba a hacer como un haul de lo que compré que no fueron muchas cosas pero se me olvidó como siempre entonces nada eso es lo que voy a hacer de que compré este suéter es es como que es como que super básico y también hace exactamente una semana let me tell you guys hace exactamente una semana los clips que vieron al principio sobre lo granizando en mi closet eso lo grabé exactamente hace una semana sí soy un fracaso amigos y también me compré esto pero esto me lo compré hace exactamente una semana también y ayer también igual me compré este pantalón ese era mi haul y no en mi cara creo que el sol me está ayudando porque I'm dead estoy como que muerta pero nada amigos espero que les haya gustado este video anyway yeah sonrían bye